Hola a todos, yo soy Lucian y el día de hoy les traigo mi opinión sobre la última novela que leí para lo cual le quiero dar las gracias a mi amigo Eduardo porque él me regaló este libro el año pasado en mi cumpleaños y les estoy hablando de Kafka en la orilla de Haruki Murakami Kafka en la orilla es una novela de realismo mágico y fantasía del escritor japonés Haruki Murakami y en ella se nos cuentan dos historias por un lado tenemos la historia de Kafka Tamura, un niño de 15 años que escapa de casa y por otro lado tenemos la historia de Nakata, un anciano que después de sufrir un extraño accidente cuando era niño pues quedó como que tonto, pero también desarrolló la habilidad de hablar con los gatos estas historias se van entretejiendo poco a poco y se nos van contando pues las historias de estos dos personajes la novela como ven pues es muy extensa, en un principio resulta sumamente interesante a mi la verdad me encantó el principio de la novela, te atrapa porque está todo este misterio de lo que pasó con los niños en ese accidente en el que Nakata dejó de ser la persona que era en ese momento cuando él era un niño y también tenemos toda la incertidumbre de Kafka huyendo de su casa sin saber a dónde va sin saber qué es lo que va a hacer con su vida después de eso la novela se atasca un poco, se vuelve un poco tediosa más que nada en la parte de la historia de Kafka, sobre todo cuando llega a la biblioteca y conoce a Oshima y a la señora Saeki llega un punto en que la historia se alenta un poco, al menos del lado de Kafka y después se pone interesante en el lado de Kafka y empieza a alentarse mucho en el lado de Nakata así como que va entrelazándose, tiene momentos muy padres, o sea algo que me gusta de Murakami es como el realismo mágico que maneja, es demasiado bonito, demasiado interesante y también muy raro, es como estas cuestiones de fantasía que suceden y nosotros no entendemos por qué el libro me dejó con muchas dudas, realmente me gustaría conversarlo con alguien más para poder como que analizar varias de las cosas que se mencionan aquí de entrada es una buena historia, está muy interesante pero hay unas cosillas que me hicieron ruido por ahí y pues se las voy a comentar a continuación para empezar, algo con lo que yo estoy muy peleado con Murakami es que no me gusta su construcción de personajes femeninos porque son completamente huecos aquí literalmente las mujeres son como un fantasma entonces no vemos más allá de ellas no sabemos más cosas de ellas las personajes no tienen una voz propia pareciera que existen solamente porque son objeto de deseo de los personajes masculinos y de hecho si por ejemplo hay un personaje femenino que ni siquiera tiene nombre que aparece simplemente para satisfacer las necesidades sexuales de uno de los personajes los otros dos personajes femeninos que aparecen en la historia también son únicamente objetos de deseo de Kafka y no se ve más allá de ellas a lo mejor el personaje femenino que puede resultar más emblemático o más interesante es la señora Saeki pero hasta eso, no sabemos mucho más de ella en la historia y pues eso me molesta demasiado igual con sus personajes masculinos no hay mucho trasfondo pero por ejemplo los personajes que podemos decir de los que se habla más son Nakata y Kafka aún así yo no logré empatizar nada con Kafka a lo mejor había algunas partes en las que sentí un poco de lástima por él se me hacía un niño bastante raro pero aún así no logré empatizar con él hubo momentos en que me caía mal se me hacía un niño odioso, pretencioso que yo no sé qué caramba se estaba buscando pero al mismo tiempo entiendo que es esta metáfora de cómo todos estamos perdidos a la edad de los 15 años y pues bueno, es completamente entendible que el personaje tenga estos comportamientos Nakata por otro lado me parece un personaje sumamente encantador me gustó demasiado tiene demasiada nobleza, demasiada ternura es un personaje muy bonito y otro personaje del que les quiero hablar que me gustó mucho pero no me gustó el trato que le dieron en la novela pues fue este Oshima o Oshima, no sé cómo se pronuncia exactamente Oshima es este personaje que atiende la biblioteca en la que Kafka se empieza a refugiar de hecho también Oshima se vuelve un refugio para Kafka es como un pilar indispensable en esos momentos de su vida y pues hay un momento en la narración pequeños spoilers en el que se nos cuenta que Oshima es una mujer biológica y es algo así como un chico trans o una persona no binaria aún así Oshima dice que mentalmente es un hombre entonces por eso yo pienso, ah, es un chico trans pero hay un momento en que empieza a dar detalles muy escabrosos y hasta cierto punto morbosos sobre su cuerpo, su vida sexual y todo eso y es algo que se repite varias veces en la novela y entonces a partir de ahí el personaje empieza a ser un poco cosificado o visto como esta mujer rara que también despierta cosas en Kafka y eso me molestó muchísimo, demasiado porque Oshima se me hace un personaje espectacular y nada más de repente en la narrativa empieza a ser visto solo como esta persona que es mujer pero es hombre pero no se sabe bien qué es y solo tiene ciertas parácticas sexuales debido a su cuerpo y así e incluso el mismo personaje se la pasa diciendo no, pues es que soy una mujer extraña, gay y pues no, o soy un hombre pero tengo cuerpo de mujer y se la pasa repitiéndolo y eso a mí me molestó demasiado porque se cae como en esta cosificación y este morbo hacia las personas trans o no binarias o incluso a las personas intersexuales entonces me encantó la inclusión de un personaje así pero detesté el trato que se le dio en la novela a partir de que se nos mencionó que es un personaje diverso y diferente a todos los demás que lo rodean fuera de todo eso me gustó, es un buen libro yo antes había leído de Murakami únicamente Sputnik Mi Amor ya tengo de hecho una reseña aquí en el canal les dejo por aquí el video para que vayan a verlo y la verdad este libro me gustó más que el de Sputnik Mi Amor fue como que toda una serie de emociones en este libro sentí bonito, me puse un poco triste me dieron risa algunas partes me enojé, sobre todo hacía corajes por esa cuestión del personaje de Oshima hay otras cosas que se mencionan aquí que parece que se romantizan hay una cuestión así medio extraña como de incesto que juega mucho con esta cuestión del complejo de Edipo y eso me gustó, me gusta como se aborda en la historia hay unas cosas en las que como que no pero al mismo tiempo sigo teniendo este mal sabor de boca que me deja Murakami de que no explica muchas cosas se queda mucho en lo no dicho y eso a veces es bueno pero aquí como que me frustra un poco pero al mismo tiempo entiendo que es parte del encanto de la novela también me gustan mucho los juegos narrativos que hace porque hay como una polifonía de voces o sea, tenemos un tipo de narración cuando la historia habla sobre Kafka en él ahí, él habla en primera persona desde su propia voz, tenemos la focalización en él pero de repente entra esta voz narrativa del joven llamado Cuervo que se me hace muy interesante porque entonces la narrativa cambia y te empieza a hablar a ti como si tú fueras Kafka Tamura y tú estás viviendo en las cosas que le están sucediendo a él y eso me pareció muy bueno, muy interesante y por otro lado en la narrativa de Nakata tenemos también, bueno, tenemos un narrador omnisciente que va hablando en pasado y va contando todo lo que sucede en cuanto a la perspectiva de Nakata y al principio tenemos la introducción o bueno, tenemos como esta intertextualidad de entrevistas, de como reportes sobre el incidente en el que Nakata pues se volvió tonto, por así decirlo y eso también es muy interesante o sea, es una narrativa muy padre eso no le voy a criticar nunca a Murakami escribe muy bien o al menos los que traducen a Murakami escriben muy bien y eso hace que el libro sea disfrutable y pues yo me tardé demasiado leyendo este libro me tardé como unos seis meses pero fue en parte porque me consumieron mucho otras responsabilidades entonces no tenía tiempo de leer pero una vez que tuve tiempo me zampé casi la mitad del libro en unas dos semanas entonces sí es una narrativa muy atrapante muy buena puede resultar un poco tediosa de repente pero aún así siento que es una buena novela al final Kafka en la orilla es una buena novela la verdad hasta sentí feo cuando empecé a leer el nuevo libro en el que estoy porque como pasé tanto tiempo leyendo este ya me había acostumbrado un poco a los personajes de andar cargando este libro a todos lados pero bueno se los recomiendo si pues les gusta Haruki Murakami si son fans como de estas historias extrañas que tienen finales un poco abiertos donde no se contestan todas las preguntas que se hacen si son fans de ese tipo de historias entonces les va a gustar mucho Kafka en la orilla no la recomiendo tanto para personas que van iniciando en la lectura por esta cuestión de que es muy pesado está gordo y pues sí se pone tedioso en algunas partes pero igual si les llama la atención el tema y quieren explorar un poco pues adelante y yo creo que hasta aquí llega el video de hoy y con esto se concluyen los libros que leí este año estoy leyendo ahorita otro pero no sé si me dé tiempo de grabar el video en este año entonces posiblemente lo voy a subir el próximo año y pues bueno recuerden seguirme en mis redes sociales en mi Facebook Logofilia en mi página de Instagram Hacenrada Logofilia en mi Twitter Sueños Color Otoño en mi página de TikTok también Lucian Garzal ahí subo algunas cosas de mis libros también y de mis gatos por si quieren ver a mis gatos también está mi página de Wattpad Lucian Garzal 00 y recuerden que están a la venta mis novelas se acaba de publicar mi novela Penitencia por parte de la editorial Alas de Cuervo próximamente también les traeré un video hablando sobre ella y la pueden encontrar a través de la página del editorial Alas de Cuervo que les voy a dejar aquí en la caja de descripción también está mi novela Shilum El Hecho de Coconaru mis novelas El Valle de los Duraznos Los Bellos Muñecos de Enrique Donald y la antología de Cuentos de Luz y Oscuridad igual también si quieren leer otros relatos míos está la antología de Los Olvidados de Afrodita y la antología Cuénticas de Amazonas Editorial y pues bueno que tengan un feliz año nuevo y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!